Hola amigos, Alexei Shirov, nuevo campeón de España y aquí os traigo un pequeño vídeo y este es mi pequeño homenaje a este grande jugador, excelentísimo jugador que es Alexei Shirov, es su segundo título, creo que ganó la primera vez hace 17 años en Ayamonte y sin duda estamos hablando del mejor jugador español de todos los tiempos Shirov es un jugador brillante, es fácil olvidar su trayectoria, ahora ya tiene 45 o 46 años pero hablamos de un jugador que ha sido el número 3 del mundo durante muchos años y que desde los 20 años forma parte de la élite, de la élite élite de la Jerez Mundial junto con Kasparov, con Kramnik, con Anand, un auténtico crack, una leyenda por su juego y por el estilo que él imprime en el tablero la partida que os traigo hoy es la que jugó en la primera ronda es probable que su rival no fuera el más fuerte con los que ha enfrentado, sin duda no ha sido el más fuerte pero en el campeonato de España de este año nos dejó varias perlas y esta, por varias razones que vais a ver, a mí me pareció la más interesante además Shirov tiene varios libros publicados particularmente tengo su libro Fire on Board Fuego en el tablero que es una, creo que es trilogía de sus mejores partidas este es el primer volumen en inglés un libro que estudié tiempo atrás y me llamó muchísimo la atención y la tengo recomendado a casi todos mis alumnos especialmente aquellos que quieren conocer un poco más el juego táctico, el juego caótico el juego sin fisuras, el juego sin miedo que imprime Shirov en el tablero y esta partida que vais a ver, creo que es un excelente ejemplo y creo que después de esta partida vais a ver, si no lo conocíais ya por qué Alexei Shirov está considerado, pues eso, uno de los mejores jugadores de la historia de la Jerez y tenemos la suerte de contar con él aquí jugando en España en el equipo olímpico español es verdad que el tipo de juego que tiene que es mucho de cálculo, mucho de posiciones complejas aunque por supuesto es un excelente jugador posicional hará que dependiendo de su forma, de su estado de forma va a jugar mejor o peor en los distintos torneos por tanto, Shirov es el clásico jugador con grandes actuaciones combinado con actuaciones menos brillantes básicamente cuando él encuentra ese punto de forma en Marbella estuvo muy en forma desde la 1 a las 7 rondas yo le daba como favorito para el torneo luego pinchó en la penúltima que le dejó un poco tocado y en la última ronda, en posición perdida consiguió ganar y consiguió ganar el título por desempate aunque él fue el primero en reconocer en la rueda de prensa que quizás no lo había merecido tanto como otros jugadores pero los números son los que son y él fue el que consiguió mejor puntuación vamos con la partida su rival es el jugador andaluz López Guerrero 2085, pero le planta cara y de qué manera y ahora vais a ver por qué ha elegido esta partida Shiroff juega con las piezas blancas abre de dama Shiroff abre tanto de dama como de rey y juega la nincio india Shiroff elige la 20 dama c2 y Guerrero juega c5 y Shiroff acepta el peón aquí hay muchas jugadas para las negras no voy a entrar en mucho detalle pero basta decir que puede jugar en roque puede jugar alfil por peón recuperando el peón muy sensato puede jugar caballo a 6 que particularmente es la jugada que más me gusta a mí para intentar comer el peón con el caballo tiene varias jugadas a su disposición pero López hace una variante antigua que no tiene muy buena reputación cambia el caballo con jaque ni siquiera esperando que el blanco se lo ataque Shiroff come de dama y aquí López juega caballo de 4 atacando la dama pero lo que es más importante permitiendo que la dama de Shiroff acceda a capturar el peón de g7 atacando la torre detrás y aquí viene una de las cosas que me han empujado a elegir esta partida bueno yo estaba jugando en la fila de al lado y yo estaba concentrado en mi partida tranquilamente calculando mis variantes mis historias primera ronda todos muy tranquilos con nuestros rivales de primera ronda y de repente levanto la cabeza y veo que Shiroff me está mirando continúo con mis pensamientos levanto la cabeza otra vez Shiroff me está mirando y veo que me mira fijamente yo me giro hacia atrás por si está mirando no no me está mirando a mí si os digo la verdad estaba un poco como asustado ¿qué hace Shiroff mirando a mí? ¿qué habré hecho? ¿será alguna cosa que he publicado en el canal y que no le ha gustado? continúo con mis pensamientos me sigue mirando ya me cabreo un poquito y miro un poquito del lado y veo que le toca jugar digo el tío le toca jugar y me está mirando y mirándome y mirándome y miro el tablero mural donde están las partidas en juego y veo esta posición en el tablero y veo que Shiroff está pensando en esta posición mientras me mira a mí amigos estuvo 42 minutos pensando en esta posición 42 minutos brutal 42 minutos vale que dices bueno tiene que calcular si comerse el peón o no pero 42 minutos y pensando yo ¿qué estará pensando? claro en realidad no me miraba a mí por supuesto que no él buscó un punto fijo detrás de mí a través mío donde concentró su atención porque es típico de este tipo de jugador como Shiroff o como Ivanchuk en lugar de calcular variantes mirando el tablero y las piezas los calculan en su cabeza sin mirar las piezas igual tienen mayor claridad de visión y estuvo como 40 minutos calculando y mucho de este tiempo estuvo mirando fuera del tablero genio y figura y yo pensé claro que puede comer el peón pero si se come el peón que es lo que hizo después de 40 minutos le van a dar este jaque va a tener que perder el enroque le van a entrar en F2 y le van a comer la torre y esto lo vi yo fácilmente desde donde yo estaba sentado y yo pensé pero si no tiene necesidad puede simplemente mover la dama a A3 que posteriormente he visto que es la jugada más empleada aquí protegiendo este peón el otro puede jugar en roque o caballo C6 él puede desarrollar proteger el peón oye que tiene un 2085 delante para que se va a complicar la vida metiéndose en esa variante calculando 40 minutos pero eso es Shirov eso es Alexei Shirov Alexei cree que dama por peón es la mejor jugada lo calcula durante un buen rato y le da igual quien tiene delante también puede ser que estuviera intentando recordar análisis suyos donde demostrar que esto era correcto pero eso es Alexei Shirov y después de 40 minutos capturó el peón su rival le dio jaque aparto del rey su rival le entró en F2 bueno aquí ya había un montón de personas alrededor del tablero mirando que estaba pasando jugó rey C2 y aquí claro si come la torre pues él come la torre con jaque rey E7 alfil G5 jaque F6 dama por F6 jaque y mate en E7 así que esta variante es seguro que la tenía calculada pero ¿cuál es lo que pasa? que su rival simplemente movió la torre y estaría pensando esta me la zampo con patatas ¿y qué hizo Shirov aquí? por cierto bastante rápido 2-3 minutos porque me fijé jugó caballo H3 esta jugada ya la tenía pensada de antes le ofrece la torre que su rival captura y salta con el caballo G5 y todo esto lo había calculado mientras estaba en los 40 minutos o como mínimo la mayor parte y las distintas variaciones ahora está amenazando capturar en H7 y atacar la torre pero también amenaza caballo E4 defendiendo C5 y caballo D6 jaque combinado con un arfil a G5 o H6 su torre de H1 no es muy importante ahora pero vamos hay que tener valor para meterse en esto habiendo gastado 45 minutos su rival aquí el módulo sugiere D5 que es bastante diabólico y después de caballo por peón defender con caballo D7 y después de arfil E3 es una posición muy complicada donde el blanco tiene torre de menos aunque el caballo está atrapado tiene el rey así y así pero si consigue completar G3 arfil G2 recuperar este caballo y mantener este ataque creo que el blanco está mejor pero el módulo da una posición complicada de igualdad su rival se equivoca y juega D5 que por otra parte es la jugada lógica elimina el peón prepara un jaque prepara la salida del caballo y si por si fuera poco defiende la torre muy lógica esta jugada Shirov captura en H7 atacando la torre y preparando la salida del alfil pero ofreciendo el peón de C4 con jaque no está preocupado si le comen el peón él se va y si le da otro jaque viene a atacar el caballo con triple amenaza fantástico Alexei así que después de caballo por H7 su rival optó por hacer F6 bastante lógico evita que el alfil venga aquí e introduce la defensa de torre F7 aquí Shirov pensó un poquito más yo creo que sus cálculos previos la habían llevado a este tipo de posición y él más o menos había razonado que el caballo lo iba a poder atrapar y que iba a encontrar después solución táctica quien soy yo para atreverme a meterme en la cabeza de Shirov pero no creo que hubiera analizado mucho más allá de esta posición aunque me encantaría saber y a ver si en el facebook lo voy a etiquetar a ver si él entra y nos da su opinión hasta donde había calculado bien él juega alfil e3 e4 e4 y directo era interesante pero el alfil no se puede capturar porque dama por torre es mate así que gana un tiempo desarrollando y aquí su rival captura el peón con jaque pero esto tiene el defecto de que también abre la columna c y ahora el ataque es muy fuerte amenaza la torre tiene que ser protegida con torre F7 que hubiera sido la mejor jugada aquí el módulo dice caballo por F6 hack en G8 y se conforma con las tablas pero yo estoy convencido que Shirov algo iba a encontrar en esta posición yo no he sido capaz de encontrar nada con contundente pero estoy seguro que hay mecanismos para intentar luchar y no creo que Shirov se quede con las tablas aquí estoy seguro que no pero su rival se equivoca y intenta sacar el caballo con F2 pero esto no funciona porque después de rey e1 torre F7 dama hacke rey e7 y ahora muy buena jugada caballo G5 posiblemente esta es la jugada que no vio su rival posiblemente difícil de saber por supuesto pero quizás esta es la jugada que no no alcanzo a ver claro también es verdad que rey por caballo es posible pero contra rey por caballo me imagino que su rival tenía previsto dar un hack aquí en H4 y zamparse el caballo y por otro lado contra alfil por caballo dado que tapona la salida del rey es posible que este hack pueda darle algunos chantes de buscar algún tipo de perpetuo aquí o quien sabe si alguna cosa más así que yo pienso que esto fue lo que no vi es su rival este caballo G5 pero es brillante esta jugada tienen que comer pero si come entramos con el alfil nos comemos la torre y luego entramos con la torre para dar jaque mate después de que caiga el caballo así que su rival no tiene más remedio que bajar con la torre pero entonces dama G7 jaque rey E8 torre C1 ataca a la dama y captura el alfil que está detrás porque la única forma de salvar la dama sería dando jaque pero le atacamos con el alfil a la dama y la coordinación de las piezas como siempre del bando atacante maravillosa así que su rival jugó dama por torre alfil por peón por alfil por y la partida terminó en muy pocas jugadas después os dejo abajo como siempre la partida completa por si queréis ver como termina pero esencialmente la partida ha terminado ya el ataque es mortal el caballo va a caer y con la dama a los alfiles Shirov remata fácilmente la partida una auténtica paliza pero me ha impresionado esto por la anécdota de los 40 minutos pensando sin mirar el tablero y también por el estilo de juego que Shirov imprime en la partida no tenemos a un rival muy fuerte delante pero él igualmente se mete hasta el fondo para intentar crear belleza arte es el auténtico da Vinci del tablero que y despedida